Amigos lazayistas, esperamos que estos días de Semana Santa hayan sido una experiencia para el encuentro con Jesús resucitado. Que todo su amor, sus valores, verdaderamente nos lleven a descubrir en la Pascua una experiencia de entrega, de servicio y de amor por los demás. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Y así, hemos llegado juntos al final de esta Semana Santa compartida como Distritos Hermanos. Gracias de nuevo al hermano Distrito de Bogotá por vivir juntos esta experiencia de Semana Santa camino a la Pascua. Gracias de nuevo hermano Diego y a todo el equipo, a todos los que nos han hecho posibles y sobre todo a ustedes, muy queridos lazayistas. Hemos llegado así al Domingo de Resurrección, Cristo vive y nosotros somos testigos. Hemos pasado del Miércoles de Ceniza, por el Viernes Santo, al Domingo de Resurrección. Y los invitamos, como testigos que somos, a recibir de Jesús el mismo mensaje que Él le dio a la Magdalena. Ve y dile a mis hermanos que me viste, que estoy vivo y que me espere. Lazayistas, testigos de Resurrección, construyamos justicia y paz, felicidades, aleluya, aleluya.